Bueno, a mí me dicen Chivo, tengo 26 años, soy baterista y soy de Guarenas. Comencé con la batería como a los 11, 12 años, que en ese momento no era batería, sino como mi primer trastorno obsesivo compulsivo, me dio por pegarle a todo y escuchar música y bueno, como todos los bateristas del mundo, empecé con tobos, joyas, muebles, sillas, ganchos de ropa, haciendo de platillos y bueno, atormentando a la gente. Para mí fue la batería el camino que encausa todas mis energías y mi forma de vivir y mi forma de expresarme. Creo que si la batería fuese un ser humano un poco peor de lo que soy. Gracias. 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 Gracias.